En el transcurso de esta gestión, he recorrido las siete regiones del Estado y visitado los hogares de familias poblanas a través de los programas y servicios que opera esta noble institución. Nuestro trabajo se ha centrado en impactar positivamente en la vida de cada persona y generar cambios profundos en el tejido social. También hemos creado estrategias que refuerzan nuestra principal misión, que es el bienestar de las familias poblanas. Para seguir brindando servicios de calidad y espacios dignos a los sectores más vulnerables, se efectuaron importantes obras públicas en las que se invirtieron más de 114 millones de pesos. Como presidenta del patronato, pero sobre todo como madre de familia, he trabajado incansablemente a favor de la protección, el bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes. Al día de hoy, hemos logrado la instalación ya de 216 sistemas municipales de protección integral. En un hecho sin precedente en el mundo y en conjunto con ONU Habitat, el Colegio de Jurisprudencia Urbanística, se efectuó un congreso Urban Thinkers Kids Lab Pido La Voz Puebla, en donde niñas y niños representantes de los 217 municipios elaboraron propuestas para mejorar las condiciones de vida de sus comunidades. Felicito a las niñas y niños participantes en este magnífico esfuerzo para construir un mundo mejor. Muchas gracias, pequeña. A los grandes aliados que han colaborado en la obtención de estos resultados, los invito a continuar sumando esfuerzos. A todas las y los poblanos, les agradezco su confianza y tengan la certeza de que a pesar de que es corto el tiempo que nos resta, seguiremos trabajando incansablemente para brindarles servicios de calidad y todos los apoyos que requieren para vivir dignamente. El progreso en Puebla ya nadie lo detiene. Sigamos integrando familias con amor. Muchas gracias. Gracias.